¿Cuáles son los ejes de esta edición del programa U-Turn Project Rooms? Los ejes este año para Project Rooms, U-Turn Project Rooms by Mercedes-Benz, siguen siendo un estudio de la línea a través de sus varias expresiones, sea en pintura, en la escultura, o este año hay otros medios presentes. Pero es la exploración de la línea, pero no de una forma tan literal, sino que abarca desde lo político hasta lo gestual, verdaderamente. Muy bien. ¿Qué características tiene a tu juicio, a base del trabajo del curador, en eventos como las Ferias Internacionales de Arte Contemporáneo, que son eventos con leyes específicas, ¿no? Yo creo que esto es un tema que podríamos hablar muchísimo tiempo y creo que verdaderamente tienes razón. ¿Qué rol juega típicamente el curador en Ferias Internacionales? Esto es un tema. ¿Qué rol juego yo en la formación de U-Turns? Sí que es muy distinto. Mi conocimiento también por las otras ferias que he participado es típicamente cuando se le invita a una curadora o un curador para una sección, ellos simplemente escogen la galería. Puede que escojan el artista o los dos que están presentes, pero más allá de la relación, no. En el caso de U-Turns, no solamente escojo las galerías pensando conjuntamente cómo va a ser la sección, sino que trabajo con cada galería para escoger los artistas que quiero y luego trabajo con los artistas para crear unos proyectos que son en situ. Siempre hay instalaciones o proyectos en situ que estamos haciendo y esto requiere que esté yo en contacto con los artistas y la galería y luego complementarlo a lo mejor con otro artista que está en diálogo. Entonces es un proceso, no quiero decir curatorialmente como lo que harías en un museo, pero definitivamente es un proceso curatorial mucho más en detalle, mucho más estudiado y mucho más trabajado. Entonces U-Turns en este caso sí que es un proyecto que se ve en conjunto. Entonces sí, una galería en el último momento no trae la obra que he escogido, sí que causa un poco de conflicto para mí. Tengo que respirar profundamente, pero sí que lo afecta. ¿Cuáles son a tu criterio los factores que determinan el auge actual en el mercado del arte contemporáneo? ¿De arte contemporáneo? Bueno, son muchas, pero para nosotros, el arte contemporáneo de alguna forma yo sospecho que sí que es más accesible en la comprensión, porque está basado de alguna forma sobre hechos y realidades que son más cercanos a nuestra vida. Por lo tanto, sí que hay toda una nueva capa de gente que puede accesar el arte de una manera mucho más natural. No está reservado para los que solamente tengan la educación suprema de poder sintetizar o digerir algunas formas de arte. Yo también creo que al final del día el arte sí que es un medio que nos hace ser seres con más comprensión, con más riqueza, tener una capa más intelectual o a lo mejor aspiración a lo intelectual y lo bello, y tener acceso a arte y artistas y coleccionarlo a lo mejor te permite como un ser humano tener un acercamiento más real. Veo la interacción que tiene la gente en mi sección con los proyectos que son in situ y con los artistas que están aquí. Este año tuvimos nueve artistas que produjeron en situ, de dieciocho artistas. Y veo que abre un diálogo que a veces a lo mejor es no basado en, no ha llegado en como una cosa histórica o filosófica, pero más humana y más real, porque están tratando de encontrar los valores que este trabajo está tratando de representar. Bien. ¿Qué tipo de experiencia garantiza para un visitante nuevo un evento como esta feria, como Arteva? Arteva a través de espacios como U-Turn, Barrio Joven, Arcos Dorados. Yo creo que Afon ha encontrado una forma de crear una experiencia nueva que en ninguna manera debe reemplazar a la experiencia de los que aman al arte, de ir a los museos y los espacios independientes, apoyarlos, y para que haya un fomento y que tengan la posibilidad de hacer más proyectos. Pero sí que te permite, como un principiante, empezar a acercarte al mundo que nosotros queremos y amamos y trabajamos de una forma menos agresiva. A veces entrar en un museo puede ser un acto que te causa un poco de inseguridad, porque no estás seguro, no sabes si puedes conocer. Aquí eres un poco más anónime y puedes estar buscando y descubriendo. Entonces estos espacios nuevos, en mi opinión, al tener una temática, al hacer que el lenguaje sea un poco más accesible, yo creo que sí que vayan a ayudar, porque indudablemente la gente, después de ver ciertas piezas en la feria, ya ha ido al museo para ver cómo se les sitúa en un contexto ya curado para una escena que es un museo, un trabajo mucho más elaborado y mucho más rooted en arte contemporáneo, la filosofía y el intelectual. Muchas gracias. A ti. Gracias. 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 Gracias.